Comenzamos con el detalle de las informaciones, comentándoles que este día fue inaugurada la nueva terminal de buses que proviene de la zona oriental del país. Aunque inicia operaciones en tres días. El próximo sábado comienza a funcionar esta nueva terminal de autobuses, llamada Plaza Amanecer. Más de 650 unidades de 53 rutas de seis departamentos de la zona oriental llegarán aquí, en una primera fase, movilizando a diario a más de 40 mil usuarios. Es una inversión privada de 8 millones de dólares y se proyecta aumentar a 14 millones en las siguientes fases. Esperamos servirles con calidad, seguridad, limpieza y eficiencia, con el fin de generar confianza en cada una de sus visitas. ¿Cómo mejorar las condiciones de vida de los municipios donde desarrollamos estos proyectos? Y una de las maneras de hacerlo es ordenando el tráfico, un ordenamiento de la ciudad que nos permita poder movilizarnos de forma segura y de forma ágil. La moderna terminal se ubica por el kilómetro 6 y medio del Boulevard del Ejército, en la jurisdicción de Soyapango. Desde la terminal habrá unidades del CITRAMS para quienes requieran trasladarse al centro de la capital o al Salvador del Mundo. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y algunos motoristas, usuarios y dueños de negocios se muestran en desacuerdo con el inicio de operaciones de esta nueva terminal de autobuses. Otros, pese a la inconformidad, dicen que van a acatar las disposiciones con el inicio de operaciones de este nuevo punto de buses. Por décadas en este lugar, diariamente miles de personas hacen una parada obligatoria en su trayecto desde el oriente del país hacia San Salvador o viceversa. La terminal de oriente, a pocas horas que el movimiento habitual finalice, varias personas que trabajan acá están en desacuerdo con el funcionamiento de la plaza Amanecer. Es decir, el nuevo puerto de transporte interdepartamental que viene y va a los departamentos de esa zona del país. Algunos se verán afectados económicamente, concuerdan motoristas y usuarios. Si hablamos de taxis y todo eso, pues le va a salir más caro a los usuarios. Es más costoso, más que uno que viene del oriente del país, porque la nueva terminal va a ser bien antes, no va a ser céntrica así como es esta ahorita. Todos los días, aquí el movimiento comercial es evidente, pero últimamente han dejado de vender para protestar en contra del traslado. Pero, ¿qué opina esta mujer que se atendió el negocio donde labora? Sí, porque bastantes personas se van a quedar sin trabajo, no solo yo, son bastantes que viven de esta terminal. Pero no solo las ventas estarían siendo afectadas, taxistas que por años se han ganado el sustento diario, también están en desacuerdo. No nos permiten ir y nosotros llegar allá a Pango, allá supuestamente van a estar otras cooperativas y nosotros no nos podemos ir allá. Acuérdense que nosotros vivimos de los ingresos de las familias, tenemos esta familia con estos ingresos de aquí. Algunos como Mauricio, que tiene 19 años laburando en este lugar, está consciente que este cambio afectará a algunos, pero que de momento no se puede evitar. El usuario está bastante escaso, entonces la demanda es poca, la oferta tiene que adaptarse a la necesidad que está presentando la situación. Para el viernes último día que opera la antigua terminal, se prevé un paro de labores de los transportistas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bueno y también les comentamos que comerciantes estacionarios e informales que trabajan en la antigua terminal de autobuses de Oriente, se concentraron frente a las oficinas del viceministerio de Transporte. ¿Por qué lo hicieron? Para demandar que sean tomados en cuenta en los cambios de la nueva terminal, porque su fuente de trabajo, dicen ellos, está en riesgo y son unas 500 familias que dependen del comercio en este punto de buses. Se realizó una reunión con representantes del BMT para expresarle su preocupación y conocer algunas alternativas de solución a sus demandas. Que no desalojen, o sea que no hagan el traslado de las unidades de Oriente y para Central, ya que nosotros de ahí comemos. ¿No les han dado alternativas? Ninguna. El señor René Velasco dijo que ahí en esa terminal no iba a haber vendedor ambulante. Y luego que el gobierno anunció restricciones en la circulación del carril segregado del CITRAMS, el viceministro de Transporte aseguró que no estarán incumpliendo la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional. Esta medida cautelar en relación a la exclusividad de la vía, mientras el alcalde del municipio de Soyapango y uno de los promotores del recurso de inconstitucionalidad de este proyecto consideran que podría haber algún incumplimiento al restringir el paso libre a los conductores en horas de mayor tránsito vehicular. Nosotros mandamos opinión a la sala para que se pronunciara, ¿verdad? La exclusividad no es para el transporte colectivo, van a haber otros tipos de vehículos, no es todo el día. Y lo que se está tomando es lo que la misma resolución dice, porque la resolución dice dos cosas, tome medidas y dice restringe. Entonces, ¿cuál de las dos va a tomar usted? O sea, cuando dice claridad, claridad de qué, de una o de otra, porque dice tomar las medidas pertinentes para mejorar el tráfico, así lo dice. Usted fue uno de los que presentó ese recurso. Claro, mira, a nivel jurídico yo te digo, considero que sí puede rayar con el fallo, no con el fallo, sino con la medida cautelar que ha dado la sala. Bueno, considero, por eso te digo, considero que cualquier ciudadano que se aboque y presente un escrito solicitando que la sala se pronuncie, bueno, lamentablemente hoy no tenemos ni sala, ¿no? Entonces, pero sí creería que puede tener un impacto sobre la medida que el gobierno está pretendiendo desarrollar. Bueno, y vamos a continuar con más información. Desde las 8 de la noche de este día se realiza un cierre en la carretera del puerto de la Libertad por el desmontaje de una pasarela. Crisia Recinos está en la zona y nos cuenta más. Hola, Crisia, adelante. Hola, Graciela Manuel, un gusto saludarlos a esta hora. Y efectivamente, yo me he desplazado, estamos entre Zaragoza y San José Villanueva. Estamos acá para mostrarles cómo está ya la carretera. Ahora, si ustedes se fijan, se ve bastante sola. No es porque esté cerrado desde acá. Está cerrado desde más adelante, aproximadamente el kilómetro 27, en la zona que se conoce como el Puente El Cute. ¿Por qué está cerrado? Porque las autoridades y horas públicas están desmontando una pasarela. Esta pasarela está siendo desmontada porque, recordemos, que se están haciendo trabajos de ampliación acá en la carretera al puerto de la Libertad. Trabajos que ya llevan un avance de un 35% y por lo que se requiere que ese tipo de estructuras sean retiradas para poder ampliar las carreteras posteriormente. Puede ser que las autoridades venían que instalarlas nuevamente o sepulen las necesidades del punto. ¿Qué puede hacer si usted tiene que pasar acá por la carretera al puerto de la Libertad y no quiere verse afectado, sobre todo la gente que llega hasta el puerto? Bueno, hay dos formas alternas. Por ejemplo, si usted toma la carretera a Tamanique o también puede tomar la carretera al litoral. ¿Cuándo va a finalizar este cierre que inició? Es específicamente a las 8 de la noche. Finaliza hasta las 4 de la mañana. Esto a fin de no afectar a la mayoría de personas que se dirigen hacia su lugar de trabajo durante la mañana. Eso es lo que ha sido anunciado por las autoridades. Y como ya les mencionaba, más de 10 kilómetros ya comprende este segundo tramo que está siendo ampliado en la carretera al puerto de la Libertad. Bien, muchas gracias, Crisia, por tu reporte. Y ahí lo tiene usted. Recuerde que este tramo de carretera continuará cerrado para las próximas horas. Buenas noches, Crisia. Y también les queremos comentar que esta mañana en la carretera Panamericana, específicamente en el tramo que todos conocemos como Los Chorros, hubo un cierre, pero por parte de sindicalistas que exigían el reinstalo de 154 empleados despedidos de la Alcaldía de Santa Tecla. Esto generó un fuerte congestionamiento en el centro del municipio. Veamos a continuación qué fue lo que ocurrió. ¡Reinstalo! 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 Esta es la exigencia de sindicalistas de la Alcaldía de Santa Tecla, luego que más de 150 empleados del área de desechos sólidos fueran despedidos tras la implementación de un nuevo sistema de recolección de basura. Como medida de presión, cerraron el paso vehicular sobre la carretera a Los Chorros, a la altura de Las Delicias. Son 154 familias que dependían única y exclusivamente del salario de la persona responsable de llevar sus necesidades básicas a su familia. Obviamente, ese ha sido un golpe duro para los familiares. ¡Reinstalo! ¡Reinstalo! Los despidos ocurrieron el pasado 31 de julio. La Alcaldía de Cleña sostiene que el procedimiento se realizó conforme a la ley al entregarle su indemnización, pero los sindicalistas aseguran que no darán su brazo a torcer hasta que sean reinstalados. La necesidad de llevar el alimento a su hogar los ha llevado a optar por estas medidas. Tenemos hambre, tenemos nuestro derecho a trabajo. Él nos ha indemnizado, a uno les ha dado 1.500, 1.900, a mí me da 5.000 por 6 años, por 16 años. Y él nos está dando lo que él dice. Yo estoy pagando casas, estoy pagando préstamos, ¿cómo voy a pagar todo eso con eso que me está dando? El cierre se prolongó por más de una hora, paralizando el tráfico, provocando el descontento de muchos conductores. Nos ha retrasado la entrada al colegio de los niños. Pues cada quien tiene sus derechos o sus razones de protestar. No fueron los únicos afectados con el cierre. Arreizaron a los compañeros. Cientos de personas bajaron de las unidades de transporte público y caminaron por más de 40 minutos para lograr llegar a tiempo a su destino. No, pues la verdad sí venimos caminando desde casi los chorros, caballeros, y estos señores vienen a cerrar aquí. Miren cuánta gente vienen acá. Imagínense, tengo que caminar desde arriba de los chorros. No sé, queda unos cuatro o cinco kilómetros de camino y pues ahí uno tiene hora de entrada. Una hora después, el paso vehicular fue habilitado tras un acuerdo entre manifestantes y agentes de la División de Tránsito Terrestre, ya que representantes de la Alcaldía Tecleña no acudieron al lugar. A los pocos minutos, la vía fue totalmente habilitada, descongestionando el fuerte tráfico que se registró en Santa Tecla. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, y a raíz de este problema, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y su titular, Raquel de Guevara, recomendó a través de un comunicado que se instale una mesa de diálogo integrada por el Consejo Municipal de Santa Tecla, los empleados cesados, los representantes del sindicato y delegados de la Procuraduría, con el fin de garantizar el respeto de los derechos laborales y también garantizar que los habitantes de Santa Tecla tengan un servicio eficiente de recolección de desechos. Y vamos con más informaciones. Comento que ante la recién entablada relación diplomática con la República Popular de China, hablamos con la Cónsul General de la Nación Asiática, quien profundizó sobre el acuerdo y los beneficios que podría traer al territorio salvadoreño, además de descartar acciones militares e injerencia política. Quiero también transmitir un saludo, un cordial saludo a través de su canal. El español no es un problema para la Cónsul General de la República Popular China. En sus 32 años de servicio diplomático, ha representado a su país en diferentes naciones latinoamericanas. Esta vez hizo una visita de tres semanas a El Salvador, para estudiar condiciones, oportunidades y desafíos tras el establecimiento oficial de relaciones diplomáticas. El gobierno salvadoreño ha tomado la decisión correcta ya adoptada por las Naciones Unidas y otros 177 países. Estados Unidos ha reaccionado desfavorablemente al acuerdo, incluso poniendo en tela de juicio la cooperación que se otorga a El Salvador. Instamos a la parte estadounidense a aterirse al principio de una sola China, manejar con prudencia y apropiadamente los problemas relacionados con Taiwán y no enviar ninguna señal errónea. Pero desde otros puntos también se ha especulado sobre los intereses y presuntos condicionamientos del país asiático. Detrás no hay ninguna condición previa ni tenemos ninguna intención militar. La relación entre El Salvador y China no es algo nuevo. Data de muchos años. A nivel comercial, las exportaciones representaron, solo en enero de 2018, 85 millones de dólares y se han realizado cuatro ruedas de negocios gestionadas por entes privados. Las oportunidades hoy se amplían, según la Cónsul General. Hemos destruido las barreras, obstáculos que impiden estos intercambios normales de estados soberanos. Sin embargo, la cooperación, según ella, será en más aspectos. Educación, infraestructura, salud, deporte y cultura. La primera reunión entre países después de oficializar los lazos diplomáticos tiene que ver con educación. Los becarios son prioridad. Estamos estudiando la posibilidad de abrir más oportunidades para los jóvenes o estudiantes salvadoreños en el futuro. El último país latinoamericano que abrió sus puertas a la República Popular China fue República Dominicana. Chile, Perú y Costa Rica tienen también tratados de libre comercio con el país asiático. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Cris y Arrecinos. Y mientras cae una fuerte tormenta sobre Antiguo Cuscatlán, les comentamos también que los más de 40 becarios salvadoreños que ya se encuentran estudiando en Taiwán tendrán la opción de finalizar allá sus estudios. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo de Apoyo al Desarrollo, lo va a financiar. El costo podría superar el millón y medio de dólares, según se dijo. En la estimación, en base a las clasificaciones de las becas que nosotros conocemos, que es más o menos la ruta. Pero, como se va a hacer un tratamiento individualizado, porque cada caso puede tener su connotación distinta, eso puede variar un poco. El caso del 2017, como estaban en una etapa en el 2017 de estudio del mandarín, buena parte de esos estudiantes ha tomado la decisión de pasar su beca o estudiar, seguir estudiando en la República Popular de China. Y el partido Arena pidió la interpelación del canciller de la República, Carlos Castaneda, por la falta de claridad en la reciente decisión del gobierno salvadoreño de romper relaciones con Taiwán. Buscan conocer las implicaciones económicas de esta decisión. ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué incluyen las nuevas relaciones? ¿Y qué pasará con la cooperación? Y el vicepresidente de la República defiende la decisión de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con China continental. La relación con China popular es una decisión soberana del gobierno de la República de El Salvador. El vicepresidente asegura que todo se ha hecho con transparencia. ¿De qué transparencia? Nosotros hemos hecho correctamente la decisión, como la haría cualquier país y la han hecho una cantidad de países. Que las relaciones con China continental no significan el establecimiento de bases militares. El país no es satélite militar de nadie. Tampoco implica que se debilitará las relaciones con Estados Unidos, la otra potencia mundial, a juicio del vicepresidente. Las relaciones con Estados Unidos nunca han estado en peligro. No veo por dónde van a estar en peligro. Nuestras relaciones han sido fuertes. Son fuertes en este quinquenio. Y yo estoy convencido que van a seguir siendo fuertes. Dicen estar conscientes de las decisiones. Nunca, este tipo de decisiones son abruptas. Siempre son pensadas. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y el ex canciller de la República y candidato presidencial del FMLN también ha reaccionado a este tema. Así como representantes del sector empresarial. Han sido consultados como sector. Se debió haber hecho algún tipo de consulta. Yo lo habría hecho de otra manera. Yo siempre he dicho que soy una persona que no hace giros bruscos y que no tiene una política de no sorpresas. Que siempre hablo con mis contrapartes. El titular de la Asociación Salvadoreña de Industriales y el candidato presidencial por el FMLN, Hugo Martínez, coincidieron en que la decisión de romper la relación de Taiwán con El Salvador tuvo que ser informada a los diversos sectores. Especialmente porque los industriales aseguran que esto impactará en las exportaciones de los productos como el azúcar, que según se anunció el año pasado, se llevaría a ese país más de 80 mil toneladas anuales. Somos un país pequeño que necesita ampliar su abanico de posibilidades para poder exportar a más países y no cerrar un mercado para abrir otro. Y ese que se dice que se va a abrir, si ese ya existe realmente. Las exportaciones a Taiwán representan el 0.9% del total, mientras que a China el 0.7%. Pese a que se dejaría de percibir ese porcentaje, Hugo Martínez dijo que se busca el beneficio del país y que la decisión del gobierno no debería afectar la relación que tiene El Salvador con otros países. Entonces no le veo sentido que por un lado Estados Unidos tenga relaciones diplomáticas con la República China y que por otro lado le pida a otros países que no las tengan. Sin embargo, el titular de la ASI no descarta que existan otros intereses por parte del partido en gobierno. Todo apunta y hay algunas visiones que dicen que hay algún trasfondo relacionado con las zonas económicas especiales y con el puerto de la Unión. El Salvador sostuvo relaciones diplomáticas con Taiwán por más de 80 años y el pasado 20 de agosto el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció su ruptura. Desde ese entonces se han generado diversas reacciones de sectores como la empresa privada. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y ya viene el sorteo del Pozo de la Lotería que para este miércoles 22 de agosto trae un premio desde 100 mil hasta 200 mil dólares. Prueba tu suerte, no dejes escapar este gran premio de la Lotería Nacional de Beneficencia. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Una nueva jornada violenta se registró hoy en varios puntos del país. En Guasapa dos mujeres fueron asesinadas. La racha de delincuencia que sufre el país no da tregua. En la zona norte, específicamente en la comunidad Los Almendros, en el municipio de Guasapa, se registró este día un doble feminicidio. La información preliminar apuntaba que una de las víctimas era presuntamente una menor de edad entre 15 a 17 años, mientras que la segunda víctima tenía tatuajes en uno de sus brazos. Esta información fue muy reservada, ya que para sorpresa de quienes esperábamos información por parte de la fiscal, medicina legal o fuentes policiales en la escena, simplemente no se nos fue brindada. Por tanto, nos comunicamos con el subcomisionado de la Policía Nacional Civil Seccional Norte del país para obtener detalles del caso, y esto nos informó. Ya nosotros tenemos una línea de investigación sobre esto, porque hay alguna información, lo único que no lo podemos revelar en este caso específico. Y de otros hechos que han sucedido aquí, pues los hemos ido investigando, y ahí está. Prueba de ello es la cantidad de personas que tenemos por parte de aquí, de San Salvador Norte, en los centros penales. Allí están detenidos cientos de desincuentes, así que la población tiene que mantenerse tranquila sobre esto. Hasta el cierre de nuestra cobertura no se brindaron detalles relevantes, como el nombre de las víctimas o el estado de los cadáveres. Lo que sí es un hecho, es que la ola de delincuencia continúa cobrando más víctimas en el país. Con imágenes, José Banegas. Este es un informe desde Canal 57, Aldair Tadeo. Otro doble crimen ocurrió en una vivienda ubicada en el cantón Cercos de Piedra, del municipio de San Alejo, en el departamento de la Unión. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Galeano y Luz Helena Sánchez, quienes fueron atacados por desconocidos el martes por la noche. Los cadáveres fueron encontrados esta mañana por las autoridades. Y un hombre identificado como José Cristóbal Hernández, de 40 años, fue asesinado al interior de su vehículo. Según información oficial, la víctima recibió una llamada telefónica y al llegar a las inmediaciones del kilómetro 17 de la carretera Panamericana, fue interceptado y atacado con arma de fuego. Se presume que al menos dos sujetos participaron en este hecho de sangre. Aún se desconoce a exactitud el móvil del crimen. Tenemos más información. El director general de aduanas interpuso un aviso de denuncia en la Fiscalía General de la República sobre una empresa que asegura está ingresando productos de contrabando al país. Aunque no detalló el origen de la compañía, señaló que es bastante nueva. Y como está, hay otra que también podría estar cometiendo el mismo delito y, por supuesto, serán procesadas. Hay suficientes indicios que se ha cometido por parte de esta empresa presuntamente el delito de contrabando. Una empresa que se dedica al traslado de mercadería y que surgió hace poco tiempo sería la implicada. Y el monto no declarado superaría 1.5 millones de dólares de acuerdo al director de aduanas, Armando Flores. Por lo que se acercó a la Fiscalía General de la República a presentar un aviso para que se investigue el caso. Tiene más de 10 operaciones. Se trata de la importación de productos que venían originalmente de Estados Unidos y que, obviamente, se intentó evadir el control aduanero haciendo esta simulación. No era materia prima, era producto final. Se descubrió a partir de avisos internacionales, uso de cámaras de vigilancia e inteligencia aduanera. Las operaciones que hemos controlado básicamente estaban recién apareciendo como operador en este sector. Será la Fiscalía, teniendo la prueba suficiente que le vamos a entregar en este día, que le hemos entregado ya, sin duda va a tomar las medidas correspondientes. Flores reveló que, como este caso, han sido denunciados más de 100 y que en los próximos días se presentarán pruebas que involucran a otras empresas. Aseguró que se trabaja con Honduras y Guatemala para que con la Unión Aduanera se pueda incrementar los mecanismos de seguridad en las fronteras. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Criscia Recinos. Y sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, sostiene que las pláticas se encuentran entrampadas y, aunque todos los partidos políticos presentaron su listado de propuestas, aún no se llega a un consenso entre los legisladores. Señalan que los partidos del FMLN, Gane y Gana, están acordando la elección de un candidato por conveniencia partidaria y no por capacidad. Los grupos parlamentarios, el FMLN negocia junto con Gana, el partido de Bukele, negocian juntos y están buscando cuotas de poder partidario. Ellos saben de que si logran meter una persona más en la sala de lo constitucional, ya con dos posibles personas que no puedan votar un recurso de inconstitucionalidad en favor de la institucionalidad del país, frenan cualquier recurso. Y el partido Gana propuso un decreto transitorio para que las personas puedan votar con el documento único de identidad vencido en los comisos presidenciales de 2019. Además de una reforma al Código Electoral, para que no sea un impedimento el tener Duy vencido para poder votar, las medidas favorecerán a más de un millón de personas. Vengo en este sentido a proponer de que se reforme también el Código Electoral y que no tenga que tener esa inhabilidad el ciudadano a la hora de emitir el sufragio, ya que si aparece en el padrón electoral, tiene derecho a emitir el sufragio. Y es una ley secundaria la que viene a coartar este derecho constitucional, que la Constitución es la que prima sobre toda la legislación nacional, estamos hablando de la legislación secundaria. Y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral por campaña adelantada. FESPAD argumenta que Carlos Calleja está violando la ley por spots radiales y televisivos donde se publicita su imagen. Nos parece que hay un irrespeto a la ciudadanía, que también merece un receso por tanta campaña electoral que nosotros tenemos, pero sobre todo por el incumplimiento que se hace a la Constitución de la República, al Código Electoral. De tal manera que estos cuerpos normativos establecen la forma en que se debe hacer esa campaña. Y esta noche les vamos a presentar la historia de un alcalde que está dando mucho de qué hablar en un municipio del Departamento de San Vicente, porque decidió poner al servicio de la población sus conocimientos profesionales. Para muchos es un ejemplo que deberían poner en práctica otros funcionarios. Nos cuenta más el periodista Julio Guevara. Son pacientes que desde temprano llegaron a esperar turno. Habitantes del municipio de Guadalupe, en San Vicente, a quienes atenderá el doctor Roberto Renderos, en el llamado consultorio más reconocido de la zona. Y nos sentimos muy satisfechos ver al usuario, ver a la población retirarse con una sonrisa, sentir esa garantía de que el primero Dios de la medicina le va a resolver su problema de salud. Pero este consultorio tiene algo curioso. Está en la Alcaldía Municipal de Guadalupe. Y el doctor es el jefe edilicio. El alcalde municipal es médico de profesión. Y decidió convertir su despacho en un consultorio. Vio la necesidad primaria de salud que tiene la mayoría de habitantes y dijo manos a la obra. Primero atendió a conocidos, pero conforme los días pasaron, más personas lo buscaron. En ese sentido, lo único que hicimos fue poner un horario específico para atender a la población. Por supuesto, hay muchas actividades que nos toca hacer. Esto implica alargar nuestra jornada de trabajo. Pero lo hacemos con mucho cariño, con una muy buena disposición. Pero los pacientes no se podían ir con las manos vacías. El tema llegó hasta el Consejo Municipal y todos coincidieron que algo se tenía que hacer. Increíble, pero el alcalde y los concejales decidieron reducirse el 50% de salario para ahorrar al año más de 55 mil dólares. Es el dinero que se está utilizando para impulsar diferentes programas municipales, entre ellos la entrega de medicina gratuita. Ya que tenemos aquí al doctor, hay que aprovecharlo. No creo. ¿A qué pasa rápido? Pues sí, aquí es rapidito. Roberto Renderos dice que no son fáciles sus dos funciones. Pero aprendió a... Regresamos con las noticias de carácter local. Esta semana los diputados pretenden reformar la ley de anda para que los usuarios que no reciben el servicio de agua no se les cobre. En la plenaria de esta semana, los diputados buscarán reformar la ley de anda para hacerle dos cambios importantes. El primero es que los usuarios no paguen el recibo si no llega el agua a sus hogares. Esta decisión goza del respaldo de la mayoría de las fracciones legislativas. El problema del agua en nuestro país, aquí hay problemas de que hay deficiencia del servicio del agua y resulta que los recibos siempre le llegan a la gente como que se hubiera recibido el servicio. Anda es la institución más demandada en la Defensoría del Consumidor. Solamente durante 2017, fueron 3.508 las demandas que se presentaron en contra de la autónoma. Es por eso que otra de las modificaciones es sancionar a los funcionarios de anda por no cumplir con su trabajo. Para que exista penalidad por la falta de servicio de agua potable a funcionarios de anda. Así es de que aclaro esto porque las dos reformas van en beneficio de la gente. En la Asamblea también existe una propuesta de arena para crear una comisión de alto nivel que estaría conformada por ocho miembros, cinco del sector privado y tres del gobierno. La responsabilidad sería de establecer el pliego tarifario y la focalización del subsidio. Sin embargo, la iniciativa no es bien vista por el partido en el gobierno. Definitivamente creemos que esta es una de las iniciativas que son peligrosas porque está definiendo que esta comisión de alto nivel va a tener en sus manos la decisión de establecer los pliegos tarifarios. Y no puede quedar el tema de los pliegos tarifarios en manos privadas. Para aprobar estas reformas en el Pleno Legislativo se requieren los votos de 43 diputados. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y tenemos más información de carácter nacional a continuación. Veamos. La apertura de relaciones diplomáticas con China, la segunda mayor economía del mundo, ha recibido respaldo nacional e internacional. El país no podía seguir de espaldas al mundo, sin reconocer a China, que es la segunda potencia del mundo y la primera economía exportadora del planeta, expresó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. La Cancillería dispone de alternativas para que jóvenes becarios en Taiwán puedan continuar estudios en China. Tras la apertura de relaciones con ese país, el vicecanciller Jaime Miranda presentó una serie de propuestas para los jóvenes que habían aplicado a una beca de estudios en Taiwán. Padres de familia y jóvenes becarios agradecen la intervención del gobierno para continuar sus estudios en Taiwán. Bueno, y si aún no sabes qué harás este próximo 25 o 26 de agosto, qué mejor forma de pasarla bien en familia, disfrutando de toda la alegría que habrá en el Festival Regional de Oriente. Este será un super evento que se va a realizar en el Campus Aguar de Piedra de la Universidad de Oriente desde las 8 de la mañana y la entrada es gratis. En este festival encontrarás gastronomía, artesanías, música en vivo y mucha diversión con este toquecito y tradición de la zona oriental. Así que ya lo sabes, Festival Regional de Oriente este 25 y 26 de agosto en la UNIVO. Por supuesto, te invitan el Ministerio de Turismo y Corsa Tour. Pausa y regresamos.